Hola, chicas. ¿Queréis tomar algo? Qué poco habladora estás, ¿no, Benigna? No, es eso. Es que está fónica. Yo sé que me tomaré algo. Lo necesito. Ya. Caray, bueno, pues ya te pido otra. ¿Y bien? ¿Dónde está? ¿A quién tengo que darle la enhorabuena por haber conquistado el corazón de mi mariposita? Yo... ¿Qué? Que no hay ningún novio, ¿verdad? Solo me mentiste para darme celos, lo sabía. Claro que lo hay. Ese de ahí. El de la copa a la mano. No me lo creo. Bueno, pues ahora lo verás. Este es mi novio. ¿Contento? Más que novios. Prometidos. ¿Prometidos? Que no me lo creo. Pues es la pura verdad. Pero si lleva el anillo de casa. Porque es viudo. ¿Qué pasa? ¿Que no puede rehacer su vida? Sí, la pobrecita de mi Teresa. Es lo que me imaginaba. Un hombre que lo sabe todo sobre las mujeres. Maduro, comporte... Ah, un adonis, como los de antes. ¿Ese muchacho estaba hablando sobre mí? Siento muchísimo lo que ha pasado, señor Quintero. ¿Pero quién es? Un antiguo novio del pueblo. Necesitaba convencerle de que ya no siento nada por él. ¿Y no había otra forma mejor que plantarme un beso en la boca? Es que usted no le conoce el muy insistente. Solo así me libraré de él. Bueno, se espero, ¿eh? Aunque a mi difunta esposa no creo que le haga mucha gracia que me haya echado una novia. No se preocupe. Se van unos días al pueblo y no regresará jamás. Ya se ha acabado todo.